Hay equipo de trabajo, ya preguntas concretas, hay planes y hay equipo trabajando ahorita. En una visión general, ¿qué piensa cambiar para el poco periodo que tiene dos años, muy cortos, es decir, con una posibilidad de la elección? Sí. Bueno, mira, todas las propuestas fueron diseñadas para que estuvieran técnicas y financieramente viables y también en el tiempo para que pudieran ser cubiertas en el tiempo. En el espacio de dos años. Entonces, bueno, vamos a empezar ahora estos meses con un diagnóstico muy claro, muy concreto, parte de la entrega-recepción por parte del municipio y para en octubre pues ser muy asertivos con estas propuestas y estos programas. Entonces, en este caso, en este sí conviene que haya un periodo largo de entrega para que tenga en este sí. Claro, claro, claro. Porque luego esos tiempos muertos también son muchos. ¿Qué piensa respecto al personal? Independientemente basificados o no. Bueno, mira. Porque hay temores de la gente, por supuesto, de que llegan, como que se pueda hacer una limpieza general. Claro, claro. Mira, tenemos que tomar en cuenta la experiencia y el conocimiento de la gente, a final de cuentas, pues de la gente que le ha dado mucho al municipio de Chihuahua, que se lo ha dado pues a través de su trabajo y tomarlo en cuenta nada más pedirles, por supuesto que no va a haber despidos masivos, pero sí pedirles que pues obviamente tomen en cuenta este objetivo por parte de una servidora y su equipo de trabajo de hacer una administración pública municipal muy cercana, muy sensible. Queremos funcionarios públicos sí con conocimiento y experiencia, que son los que ya participan ahorita en la presidencia, pero queremos que estén sonrientes, que sean más eficientes, más eficaces y más cercanos a la ciudadanía. Entonces pedirles ese valor agregado que estoy segura que lo pueden dar y bajo esas condiciones son bienvenidos en la administración municipal. ¿Va a tomar algo de algunos de los candidatos, algo que le haya gustado de todos los partidos que vienen? Pues la verdad es que todas las propuestas se asemejaban mucho, era muy interesante porque nosotros veníamos hablando de un Chihuahua muy desigual, de un Chihuahua del Norte, de un Chihuahua del Sur desde hace dos años y de repente se aparecieron dos candidatos más con ese mismo diagnóstico y ese contexto que nos da mucho gusto porque entonces quiere decir que pusimos el tema en la agenda para que quien ganara, quien ganara, pues lo asumiera como tal y le diera solución. El señor Corral declaró ayer una entrevista a la televisión que va a apoyar mucho al municipio de Chihuahua por lo mismo, va a consultar con la alcaldesa en su momento para trabajar en la cuestión de pavimentación. Creo que va a servir mucho a que sean mandados de un partido, aunque sean ya seguidores públicos posteriormente. Claro, va a ser una relación de coordinación por supuesto, pero sin que esto implique que no vaya a haber contrapeso, porque hay situaciones en las que el gobierno tiene que respetar al municipio y viceversa y en este sentido, por ejemplo, tenemos la cuestión de la municipalización de tránsito y de la Junta Municipal de Aguas que pertenecen al municipio. Entonces, bueno, ahí no seremos, ahí seremos muy, pues seremos exigentes con todo respeto en una cuestión institucional para que se regrese tránsito y la Junta Municipal de Aguas al municipio. El gobernador siempre ha querido ser presidente municipal en la capital del estado. Usted ya empezó diciendo que van a ser los templos. Todos los gobernadores no tienen un espacio físico donde trabajar, porque son administrativos. Y al estar aquí asentados en la capital siempre han querido ser los presidentes municipales. Siempre. Bueno, pues nosotros haremos nuestro papel. Por supuesto que bienvenido el gobernador tendrá su casa de gobierno. Él vive, él ya ha dicho que va a seguir viviendo en su misma casa y su casa está en el municipio de Chihuahua. Pero los poderes y las facultades son de la Presidencia Municipal de Chihuahua. Bueno, en los primeros días de trabajo, ¿qué es lo urgente que hay que hacer en el municipio? Se hablaba mucho del vivebus. Sí. ¿Qué se pudiera hacer o qué otros planos? Lo primero es el vivebus, lo primero es el sistema de transporte público, recuperar las rutas alimentadoras antiguas, que eran las que no, las que le servían a los chihuahuenses de inicio, y cambiar el pago, el sistema de pago, que sea de tarjeta a efectivo, que ha sido la principal petición por parte de los chihuahuenses. Y en segundo lugar, los servicios públicos. Queremos ir a conquistar el sur de la ciudad, una parte del norte también, Riveras de Sacramento, Ladrilleros, Nuevo Triunfo, Porvenir, Nombre de Dios, llevarles el pavimento a los servicios públicos que tienen más de 20 años esperando por ellos. Entonces, esas son las dos urgencias. Por ahí empezaremos. Perdón, en el caso del vivebus, tendría que haber mucha coordinación con el gobierno del Estado, ¿no? Porque le compete más al gobierno del Estado. Sí, de hecho le compete al Estado, a la dirección de transporte y vialidad. Pero bueno, Javier Corral es una persona muy sensibilizada con el tema, que sabe, que urge que hagamos algo al respecto en el tema del transporte público. Era un buen proyecto, pero realmente la implementación fue deficiente, muy deficiente. Empezaremos con estos proyectos, empezaremos con la dignificación de la policía y también con los problemas de tráfico vial como es la cantera. La gasa en la cantera y otra gasa más adelante, porque estamos nada más aventando el problema del tráfico vehicular hacia el centro de la ciudad y hacia el periférico Ortiz Men. Esas son obras que tenemos que empezar a trabajar para los primeros 110. ¿Cuál sería el programa este para dignificar a la policía? Bueno, en ponernos muy atentos con los recursos de parte de la federación, que no los vemos ejercidos, lo que era antes UPSEMUN, que ahora es Fortaseg. Las herramientas para que los policías municipales puedan trabajar bien, los uniformes, las gasolinas, el que reciban su pago completo, porque ahorita están recibiendo, se les está quitando una buena parte de su suelo para donar a otras causas, el sistema de inteligencia municipal, donde podamos definir dónde están ubicados los policías en la ciudad, que no esté nada más en dos o tres zonas y que tengamos un cuerpo policíaco completo, porque el 20 o el 30% de los elementos del cuerpo policíaco están asignados a guardias personales, a temas administrativos, pero no a lo que deben de estar enfocados, que es la tranquilidad de la familia. ¿Para qué tanto va a ayudar en la gestión el hecho de que también el Congreso ya sea también de mayoría del PAN? Me imagino que va a ser muy benéfico para el alcalde, incluso para la gubernatura, para los planes que se tienen. Así es. Bueno, pues tendremos un Congreso que mira, más allá de lo que nos ayude en la presidencia municipal para gestionar los recursos que necesitamos para trabajar, es muy importante el que cubran el costo de no haber hecho durante muchos años en las leyes. Hay muchas leyes anacrónicas obsoletas, como la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, la Ley de Auditoría. Entonces, bueno, pues con esta mayoría estamos seguros que se va a acabar con este rezago, se va a avanzar mucho en el tema de rendición de cuentas, de corrupción y, pues sobre todo, el que también nos puedan ayudar en esta capacidad de gestión. Que ahora lo que estamos buscando en los perfiles de los directores en la presidencia municipal es que sean personas capaces, con honestidad probada y con una capacidad de gestión para gestionar en la federación, en el Estado, y por qué no decirlo, en organismos internacionales donde está abierta la cooperación internacional para Estados y municipios. Después de este triunfo, ¿cómo ves ahora el PAN, a diferencia de elecciones pasadas? Bueno, yo aquí en el Estado no había habido un triunfo de esta índole desde 1992 e incluso con sus reservas, porque en el 92 ganó Patricio Martín en la presidencia municipal. Entonces, nos llevamos la gobernatura, la mayoría en el Congreso, pero no la capital del Estado. Entonces, pues yo creo que este triunfo es más allá del 92. Y habla otra vez, por qué no, de referirnos a este cambio histórico que se empezó a dar en los estados a través de los municipios de abajo hacia arriba y que nos llevó después a ganar un gobierno federal, ¿no? Entonces, qué rápido. Nos habla también de una ciudadanía de chihuahuenses muy culturizados, muy maduros ya en el tema electoral y que les queda muy claro que ya no tienen que pasar 70 años para que haya un cambio, sino que después de seis años, si no les gusta esta forma de gobierno, este ejercicio de gobierno, pues simple y sencillamente se hace a través de la herramienta más poderosa que es el voto. Y ahora, en términos de administración, la primera mujer que llega a la alcaldía de Chihuahua y hay otras 24, 25 a nivel estatal, ¿cuál va a ser el papel de la mujer ahora en estas administraciones que se vienen? Bueno, pues yo creo que no nada más de la mujer en la función pública, ¿no? Yo creo que es un mensaje para todas las mujeres chihuahuenses, para las más de 62 mil mujeres que son madres de familia aquí en la capital, de que se puede, de que se puede si nos enfocamos en un objetivo, en un sueño, podemos encontrar las herramientas para salir adelante. Y bueno, pues decirles que el gobierno del estado y la presidencia municipal estaremos acompañándolas para darles esas mejores condiciones de vida y que la vida les sea menos difícil todos los días, porque ya de por sí hacen un trabajo muy pesado en casa y afuera, en la calle, pues como para hacerlo solas. Maru, perdón, yo quiero que nos dé una primicia. Nombres. Nombres. ¿A quiénes vamos a ver? Es que no tenemos nombres todavía. No, no, de veras, de veras no hay nombres. Yo creo que hay uno o dos nombres nada más que tenemos que terminar de rebotar específicamente para el DIF municipal y para la tesorería, pero estamos buscando, porque estamos haciendo un, digamos que un... Y eso no lo había dicho del DIF y de la tesorería, así que tienes la primicia. Estamos haciendo... Estamos haciendo... Pero ya tienes... Bueno, lo voy a decir. Estamos en un rebote con las cámaras, con las organizaciones de la sociedad civil, con fundaciones, con organismos, para tener ternas, para puestos como desarrollo urbano, obras públicas, desarrollo económico, porque queremos a los mejores en la presidencia municipal. No importa si son o no son paristas. Queremos a los mejores. ¿Qué opinan? Dos primicias. No importa si no son o no paristas, es lo bueno sumar. Sí, porque tenemos que hacer esta alianza con el sector empresarial, con el sector académico, con la iniciativa privada, con la sociedad civil. Necesitamos precisamente, porque tenemos dos años de gobierno, esto no lo digo ahorita, lo dije durante la campaña, y me comprometí de frente con estos sectores, pues a multiplicar esfuerzos. Y como tenemos poco tiempo, recurso limitado, necesidades ilimitadas, pues necesitamos multiplicarlo a través de quienes ya saben cómo hacer las cosas. Ya tenemos la contienda, ya tenemos una ganadora. ¿Qué opinión le merece contra quien contendía la presidencia municipal? Bueno, pues que fueron... Perdón, dijimos algo, porque las propuestas eran casi... Todos veían el problema. Ahora sí, ¿qué opinión le merecen haber terminado? Bueno, yo creo que fueron... Pues se les agradece su participación. Hicieron una elección muy sui generis, porque estábamos acostumbrados a ver nada más a un contrincante, que en este caso era el PRI, y a que prevaleciera nada más el bipartidismo, y ahora hubo un ingrediente que fueron los independientes, que bueno, no lograron crecer como ellos pretendieron que iban a crecer, pero bueno, le pusieron sal y pimienta a la contienda, y bueno, pues lo importante es que se dieran cuenta, pues de que esto es un proceso, no es un evento, y que no es ninguna ocurrencia, ni ninguna aventura política, en lanzarse a participar, ¿no? Que gobernar a casi 900 mil chihuahuenses, implica estudiar, implica la práctica, implica la evidencia empírica, implican muchas cosas, no es nada más una ocurrencia, y que bueno, pues son personas que han hecho muy bien su trabajo, pero en otro ámbito, pero yo creo que zapatero a sus zapatos. ¿Un mensaje, hermano, para ahora que se nos viene para Chihuahua, ahora con la primera alcaldesa? Bueno, viene un gobierno muy sensible, viene un gobierno muy cercano, viene un gobierno para generar mayor confianza entre la ciudadanía, y tratar de cerrar esa brecha de representación entre el ciudadano y el político, y bueno, decirles a los chihuahuenses, que Maru Campos y su equipo de trabajo, no nos quedaremos cruzados ante el abandono, vamos a hacer todo para recuperar esa dignidad que les ha sido quitada, y para devolverles la esperanza, y volver a lo básico, porque la presidencia municipal es la institución pública más cercana al ciudadano. Entonces, no tenemos por qué andar haciendo grandes obras de relumbrón si tenemos al 30% de la población sin agua potable, sin drenaje, sin pavimentación. Vamos a empezar por ahí. No nos importa que no sean obras que no se vean, que no sean obras de gran calado. Necesitamos darle a la gente lo básico para que puedan recuperar esa dignidad.